¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar toda la actualidad que nos ha dejado este 18 de septiembre, diferentes titulares, tanto a nivel nacional como en el archipiélago, pero vamos a centrarnos ahora mismo en la actualidad del municipio, porque el Ayuntamiento de Mogán se encuentra combatiendo los malos olores de diferentes partes del municipio con oxígeno y ozono, una técnica que ya se encuentra empleándose en diferentes partes para poder combatir los malos olores en las estaciones de bombeo de agua residual del puerto de Mogán y de la cofradía de pescadores de playa de Mogán. Con este método llamado osoaireación se degradan los compuestos orgánicos e inorgánicos y se descomponen todas las grasas, aceites y otros flotantes dentro del vaso de bombeo. En el municipio también se están tratando con este sistema las entradas de aguas brutas en la depuradora de Mogán, mientras que se están tratando con ozono inyectado directamente, pero en el aire, a los olores de las estaciones de bombeo de la playa de Mogán y la calle Alcalde Paco González en Arguineguín. Y hasta 9.000 euros será la parte presupuestaria destinada por parte del Ayuntamiento de Mogán para mejorar las canchas de pádel que se presentan en mal estado en todo el municipio. Una actuación para poder utilizar todas las personas que quieran estas nuevas y renovadas canchas de pádel pertenecientes a las instalaciones deportivas municipales de playa de Mogán. Para esta actuación se realizará una reparación de la solera existente en estas canchas, así como en la instalación de un nuevo tapiz de césped artificial, como detallaba el propio concejal del área, Luis Becerra. Sí, se ha hecho una inversión de 9.309 euros. Concretamente lo que se ha hecho es reparar la solera, que es el subsuelo que hay debajo del tapiz, para que se solucione el problema de desnivel que había debajo del mismo. Y luego se ha implantado este nuevo césped artificial en estas dos canchas de pádel, que ahora van a afectar a un mejor sistema de juego y sobre todo para la prevención de posibles lesiones, ya que el anterior césped ya tenía bastante deterioro y presentaba anomalías en el mismo. Y de este modo, para todos los amantes del pádel del municipio de Mogán, poder jugar en esta nueva superficie. Y no solo de canchas de pádel se va a poder disfrutar este nuevo curso escolar, también se vuelve a abrir el plazo de solicitud para las escuelas municipales deportivas, que ahora mismo se encuentra abierto ese plazo de solicitud para el curso 2018-2019. Para más información se encuentran disponibles tanto el complejo deportivo David Jiménez Silva en Arguineguín, como el complejo deportivo del Valle de Mogán en el casco histórico del municipio. En estas escuelas podrán practicar fútbol, tenis, baloncesto o patinaje artístico. Y abrimos la página de sucesos nuevamente, ya que una mujer fallecía en la pasada tarde de ayer tras ahogarse en un complejo turístico de Puerto Rico. En concreto, la mujer de 70 años no pudo ser reanimada por los servicios del 112. Los sanitarios trataron de reanimarla sin éxito en unos apartamentos de la avenida de la Cornisa, en Puerto Rico. Allí se movilizaron también los agentes de la Guardia Civil que tuvieron que testificar el fallecimiento de esta mujer. Y no nos alejamos tampoco de la página de sucesos, ya que en Tauro un hombre se entregó a la Guardia Civil, tras apuñalar a otro hombre en el barranco que desemboca en la playa de Tauro. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando tras una pelea el detenido asestó dos puñaladas a la víctima que se encuentra ahora mismo ingresada con pronóstico estable. El propio autor de los hechos llamó a la Benemérita para alertar del suceso y declararse culpable. Y vamos ya con otros titulares en esta jornada, 18 de septiembre, ya que el parador de Tejeda ha vuelto a reabrir sus puertas tras el incendio que se vivía hace casi un año en el municipio. El parador de Cruz de Tejeda reabría al público justo un año después de que se viese seriamente afectado por el incendio que asoló la cumbre Gran Canaria. Los primeros clientes comenzaron a llegar ayer a primeras horas del mediodía, recibidos por un personal que volvía a sus puestos de trabajo con ilusión y también muchos nervios. En septiembre de 2017 las llamas llegaron al parador dañando la cubierta, la zona del spa y sus habitaciones, 10 de ellas con daños considerables y las otras 5 con daños menores. En aquel momento la rápida acción de los servicios de emergencia con la brigada de bomberos al frente evitó una tragedia mayor en la cumbre. Así que ya desde esta misma semana se va a poder disfrutar nuevamente del parador de Tejeda que espera casi un 90% de ocupación hotelera en lo que queda de año. Nosotros vamos con otros titulares. Ahora sí, a nivel nacional, panorama político muy movido, sobre todo ya que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que reformará la constitución. Sonó como un anuncio impactante tras una semana muy difícil para el gobierno, pero con el paso de las horas este anuncio se suavizó. El presidente Pedro Sánchez aseguró por la mañana que promoverá una reforma de la constitución en dos meses para eliminar el aforamiento de los políticos, pero a lo largo del día el Ejecutivo concretó que en realidad no se eliminará, solo se acotará, se mantiene para los delitos cometidos en el ejercicio estricto de su cargo y se retirará en los demás. Sánchez quiere quitar el aforamiento, pero solo para delitos ajenos al cargo. Y continuamos también con titulares en el ámbito nacional, ya que esta misma mañana comparecía el expresidente del gobierno, José María Aznar, para dar explicaciones en esa comisión que estudia la posible financiación B del Partido Popular, del que estuvo al frente 14 años. El expresidente, José María Aznar, se desentiende de la trama Gürtel y asegura que no tiene conocimiento de la financiación ilegal del Partido Popular. El expresidente del gobierno y líder de los populares durante 14 años ha comparecido hoy en la comisión que investiga la supuesta financiación, donde se han vivido tensos momentos de interrogatorio con el indiputado Gabriel Rufián Aznar. Asegurado en esta comparecencia que no conocía Correa, el expresidente también se ha mostrado firme en desvincularse de cualquier adisbo de corrupción del Partido Popular y ha negado la existencia de una caja B, pese a que la investigación judicial la confirma desde 1989. Sobre la supuesta caja B del PP, mientras usted no demuestre su existencia y no está demostrada su existencia, yo digo que no existe ninguna caja B del PP. Lo afirmo. Y que por lo tanto no existe ninguna organización del PP dedicada a cometer actos delictivos. Otra cosa distinta es que puede haber personas que hayan hecho actos que se hayan situado fuera de la ley o que no hayan sido respetuosos con la legalidad. Pero hay que diferenciar muy bien lo que significa la organización de lo que significan algunas personas en relación con la organización. En aquellos años en los que yo era presidente del Partido Popular, yo recibía una retribución como diputado y una retribución como presidente del Partido Popular. Y punto. Las dos retribuciones, esas dos retribuciones formaban parte de mi base imponible en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y allí están constatadas, y allí están declaradas, como todos los ingresos que yo he recibido. Y no he recibido ningún ingreso más. Ni he ordenado naturalmente en ningún caso ningún otro ingreso o ningún otro orden de pago que no sea legal. La comparecencia que ha durado hasta casi el mediodía ha dejado diferentes titulares acerca de la actividad política del entonces presidente del gobierno, José María Aznar. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana que además atisba una subida más de las temperaturas. Poco nuboso despejado en general, salvo algunos intervalos nubosos a primeras horas del día en Lanzarote, norte de Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado de las máximas en zonas del interior. Viento del nordeste flojo a moderado. Y en Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. En el resto de zonas, poco nuboso despejado. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado de las máximas en zonas de medianías y cumbres. Viento del nordeste flojo a moderado. Más intenso en la vertiente sudeste y extremo oeste por la tarde. Y la previsión meteorológica para este miércoles 19 de septiembre en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados, máximas de 31. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Ya ven ese ligero aumento de las máximas que se espera que continúe a lo largo de toda la semana. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 3 de la tarde, contándoles toda la actualidad tanto del archipiélago como de su municipio. Hasta entonces, que pasen buena noche. ¡Gracias!